Este fue el primer ejercicio que hicimos para articular los proyectos del Instituto Jadoriano del Agua con el programa de regionalización de la Facultad de Ingeniería y también una articulación con los proyectos que se vienen haciendo con la maestría en hidrosistemas. En cooperación con la Fundación Equitas lo acompaña en el desarrollo de un proyecto que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas. La idea central de este proyecto es a través de modelaciones que tienen que ver con los ríos, la hidráulica, la hidrología, los sedimentos, apoyar en esa noble causa que tiene que ver con encontrar la búsqueda de la verdad. Esta parte del proyecto es enfocado en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas arrojadas en corrientes de agua, en este caso en el río El Amir. Desarrollar metodologías que permitan facilitar la búsqueda de personas desaparecidas en ríos. En este río que ustedes ven atrás mío, pues hace unos años hubo mucha problemática por cuestiones del conflicto armado que hubo en Colombia y la idea es que si uno viene con estudiantes acá no solo vengan a hacer un ejercicio de caracterización del río o de aforos del río o de medición de profundidades del río, sino que vean cómo esos aforos, esas profundidades y esos ejercicios que se hacen aquí se pueden articular con problemas reales del territorio colombiano y que vean que no solamente lo que hace el ingeniero es una cuestión relacionada con aspectos físicos, sino que todo lo que se haga está relacionado con aspectos sociales y que le duelen al país. Entonces, si uno puede articular eso, pues es mucho mejor para la formación de los estudiantes. Todos sabemos que los proyectos tienen que estar articulados también con la primera función sustantiva de cualquier institución de educación superior, que en este caso es la docencia. Entonces, nos articulamos con formación de recursos humanos, particularmente con estudiantes de programas, en este caso la maestría de hidrosistemas, para atraer los estudiantes, para que precisamente en su proceso de formación no solamente adquieran los conocimientos técnicos, tecnológicos, científicos propios de esas ciencias del agua, sino también que entiendan un territorio. Además de aprender a manejar los dispositivos y los equipos, y además de conocer las características de un río, como el río La Miel, pues generar un contexto y saben para qué están haciendo esas mediciones y cómo eso le puede servir a la comunidad o al país para mejorar, para desarrollarse más. Por eso, digamos, es súper importante que en este momento estén personas que están en este momento en la maestría de la Javeriana, y estos son los estudiantes que están acá y están aprendiendo desde ya a hacer las cosas de otra manera. No toca cambiarles el chip, sino desde ya se dan cuenta lo importante que es realmente entender el contexto, entender otros puntos de vista. Está muy alineado con lo que la universidad quede, con la misión y la visión de la universidad 2021, en la cual la universidad quiere tener incidencia en las regiones, pero que sea una incidencia con impacto, en la cual, pues, como ya lo mencioné, no solo sea una intervención de la universidad y que no quede mucho en la comunidad, sino que además de eso, pues, haya un diálogo, se genere una confianza. Impactar en el territorio, sobre todo en esos territorios donde se ha sufrido mucho por el conflicto armado, donde ha habido afectación a los recursos naturales, a la dignidad humana, a la calidad de vida. Y se logre, pues, impactar el territorio y conocer el territorio de una manera mucho más integral y más real, menos ajena. A uno le tiene que doler lo que pasa en la región, pues, ya que uno ha sido privilegiado con el conocimiento, lo que todos como colombianos podemos hacer es tratar de aplicar eso en todo nuestro país y tratar de mejorar las condiciones de todas las personas que vivimos aquí al interior del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!